Nuestra democracia, comparada con otras, sigue siendo joven, pero ya no tan débil como lo era al principio. En 1983, gran euforia, gran fervor, gran alivio en un punto, pero no era como en las películas de amor que con el beso ya estaba, no, ahí empezaban algunos problemas. Para ese entonces, ¿sería el ministro de Defensa más joven, no sé si de la historia, pero joven, ¿no? Más joven que los predecesores, seguro. Sí, 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 era el más joven de la historia. De la historia. En realidad, fue una época muy compleja. La relación entre civiles y militares era muy difícil. Y salíamos de una época muy dura. Y yo llegué al Ministerio de Defensa. El primer ministro de Defensa fue Raúl Borrás, que era un amigo mío, que impensadamente muere al año de asumir. Yo tenía 42 años. Y no había mucha gente que desde el radicalismo, desde la política, se había ocupado de los temas de defensa. Así que cuando muere Borrás, Alfonsín lo pone de ministro a Roque Carranza, pero me dice, pero vos quedate porque sos el que está más en el tema. Y Roque Carranza asume en mayo del 85 y se muere en febrero del 86, en seis meses. Y entonces Alfonsín me dice, mirá, vos no podés mandar a las generales con 43 años, y hoy tienen 60, sobre todo con toda la situación que estábamos viviendo. Y lo designa Germán López. Borrás era la cabeza política de Alfonsín, Carranza era la cabeza económica, y Germán López era la cabeza ética. Y yo estaba ahí. Y Roque Carranza se muere, se enferma y renuncia en julio, y muere en agosto. Y yo entonces soy ministro de defensa, con 43 años, y luego de tres muertes en menos de un año y medio. Así que aparte de haber perdido a gente muy querida, bueno, el pronóstico no era muy alentador, ¿no? Y bueno, y así fue como fui ministro a los 43 años. Y después, otra cosa bastante poco común, nada común, es que fui ministro de tres presidentes. Gracias. Gracias. Gracias.